Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, viste, salís de tu casa por arenales, lo de siempre en la calle y en vos, hasta que de repente un buen día, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara, de penúltimo linchera y primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre, una en cada mano. ¡Te reís! Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, vení que así medio bailando, medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita de taxi y te digo... Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao, 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 si yo miro a Buenos Aires Desde el nido de un gorrión, ya vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acrobata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión Supersport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. Los devieites, los locos, nos aplauden. ¡Vivan! ¡Vivan! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador nos sale a saludar la gente linda y yo, loco, sí, loco, pero tuyo, qué sé yo provoco campanarios con mi risa y al fin te miro al fin te miro y canto una vez más a media voz que debe así piantao 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 abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir vení, volá, vení lara, 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 lara locos, todo loco, 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 lo Todos locos, loco él, loca ella, todos locos, todos locos Loca ella y loco yo Aplausos